Este es un premio estímulo, un premio que significa un incentivo. Para que perseveren, para que no aflojen, para que lo que logran hoy lo sigan logrando durante todo el transcurso de su carrera y puedan, una vez egresados, volcar todos sus conocimientos y toda esta dedicación y este esfuerzo que han puesto en servir a los demás. Estamos muy orgullosos de estos premios. Muy orgullosos porque hace 14 años que junto al Rotary disfrutamos de este acontecimiento. 14 años donde otros estudiantes también recibieron sus premios, se graduaron, se destacan, siguen teniendo méritos. Muchas gracias a las familias. Estos actos están hechos para que realmente las familias disfruten y gocen de lo que pasa con las personas que ustedes, como padres, como abuelos, hermanos, realmente acompañan a los que están estudiando. Porque ellos estudian seguramente poniendo su esfuerzo, pero ustedes respaldando cada día y cada noche para seguir el vuelo de nuestros estudiantes.